Estuve en Córdoba compitiendo en un torneo juvenil, que era seleccionado para los Panamericanos. ¿Cómo te fue? Bien bárbaro, salí primera en carrera de 100 metros y primera en 200 metros. ¿Esto implica que seguís viajando? Sí, pero no pasé a los Panamericanos por unos segundos, porque lo que se buscaba no era primeros puestos, sino tiempos. ¿Cuánto te faltó? Seis segundos menos tenía que hacer. Nada más, pero bueno, la próxima. La próxima entrenamos más todavía de lo que estás entrenando, porque estás haciendo de todo. Sí, sí, en esa estamos. ¿Y qué es lo que te falta ahora como para reforzar y ganar esos seis segundos que te faltan? La silla que llegará no sabemos cuándo y nada, entrenar mucho. ¿Cuántos viajaron? Viajaron dos de Afida, yo viajé con el Senar y el corazón igualmente estaba compartido con Afida. De todas maneras ibas como Afida también. Sí, sí, sí. Bueno, Cecilia, la camiseta de Afida la llevaban todos. Contanos, ¿cuántos viajaron? ¿Cómo les fue? Bueno, sí, viajamos, eran dos, tres atletas y dos profes, fuimos con Gustavo. Salimos de acá de Bolsón con Maxi y Esteban y Uriel se fue con la mamá. Y también, bueno, con esto, con Representando a Fadecir, que es la Federación de Silla de Ruedas, donde ella está entrenando en Buenos Aires. Bueno, una tarea difícil, porque competían en una temperatura muy distinta a las que estaban aquí. Sí, de todas maneras fue un día hermoso, la verdad que, bueno, Córdoba es muy lindo, el torneo sí estuvo muy bueno. Bueno, para nosotros es una experiencia nueva, porque nunca habíamos estado en torneo de nivel más alto todavía. Y bueno, lo que te dice Uri es así, era un selectivo para poder participar para americanos de octubre en Buenos Aires. Así que, bueno, había 17 provincias, estuvo muy lindo, muy lindo, muy bien organizado, muy buen nivel de deportistas, con mucho trabajo. Y bueno, nosotros también contentos, porque estamos también encarando esa parte que tiene que ver con el alto rendimiento, de a poquito. Y de a poquito van avanzando, cada vez un pasito más arriba. Sí, sí, eso es lo bueno también, que, bueno, uno trabaja para ellos, así que si ellos, la exigencia es seguir avanzando, bueno, también nosotros estamos dispuestos a acompañarlos, poniendo más horas y más trabajo específico, ¿sí? Bueno, y aquí nos decía Uriel, le falta una silla que está en camino, ¿cómo es la historia de esta silla? Sí, las sillas olímpicas se tramitan, son muy caras, pero bueno, estamos trabajando con el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad, las cuales prometió la silla para Uriel, tuvimos que presentar presupuestos y papeleríos, hace un año que la estamos tramitando, ya es el segundo torneo que va sin su silla, pero bueno, ¿viste cómo son los trámites? Así que bueno, nada, seguimos, se la siguen prestando a la silla cuando vamos a torneos nacionales, siempre hay gente amable que nos presta su silla, y bueno, nada, seguimos insistiendo para que pronto tenga su vehículo particular. ¿Siguen viajando? ¿Cuál es el próximo? Bueno, los chicos también estuvieron en Cipoleti, llegamos de Córdoba el lunes y el martes se fueron a Cipoleti a un torneo de la Liga de Fútbol, con el equipo que tenemos acá en Bolsón, junto con Bariloche, hicimos un equipo de zona andina, y también les fue re bien, también había varias localidades de la provincia de Río Negro. En agosto tenemos que volver a viajar con la Liga de Fútbol, vinieron muy contentos también, porque bueno, esto es confrontar todo lo que uno aprende, ponerlo en juego dentro de la cancha. Y después, bueno, nos estamos preparando para seguir avanzando en las marcas de los chicos, Maxi también vino de, vinimos de Córdoba, hizo, tuvo un muy buen rendimiento Maxi, entonces también ahora está entrenando con el equipo de atletismo de acá del Bolsón, aparte de nosotros, está en lo específico que es atletismo, está entrenando en natación también, y bueno, nos preparamos en agosto para ir a Cipoleti, en septiembre para ir a los Río Negrinos, después vienen los Evita, vamos a ver qué pasa con eso de los paráparamericanos, y bueno, y otro torneo que aparezca por ahí. ¿O torneo que acontezca allí habrá que estar? Todos los meses nosotros tenemos una actividad seguro de encuentro, hicimos el de atletismo acá, después tenemos uno de natación en Cipoleti también, hacemos otro encuentro nosotros acá de hockey sobre piso, en agosto, que viene Bariloche, viene el Maitén, Lago Puelo, bueno, para poder ofrecerle a todos los chicos alguna actividad. Bueno, Maxi, Romairone, contanos cómo fue tu experiencia, ya acostumbrado a viajar con el bolso casi sin desarmar. Sí, por ahora sí se aproximan, bueno, como te contaba Cecilia, en los próximos meses varias competencias, qué bueno que estamos entrenando y practicando todos los días, en la medida de lo que se pueda. Y ahora en el viaje a Córdoba, por suerte, hermoso, muchas experiencias, muchas anécdotas, y nada, hermoso, mucho nivel. Lo que yo quería agradecer era al intendente, que siempre me apoya y me da los pasajes en avión para mí y un acompañante, que gracias a ellos yo puedo viajar más coma, y bueno, gracias al intendente.